La espuma de la cerveza y del champú tienen algo en común. Se producen a partir de un extracto del quillay, un árbol nativo de Chile. El ingrediente se llama saponina y se usa en las industrias cosmética y alimenticia, pero también en áreas como la medicina, porque reduce el colesterol y refuerza el sistema inmune. La exportación del quillay genera en Chile utilidades anuales de 6 millones de dólares y la idea del rubro es que crezca más. Por eso, productores locales trabajan con investigadores de la Universidad Mayor en un proyecto FONDEF. Nuestra expectativa es poder generar estas variedades de quillay mejoradas con un alto porcentaje de saponina, o sea, el doble ojalá del promedio de la distribución natural, porque eso implicaría para la industria una tremenda mejora en los rendimientos productivos. Para esto se buscaron semillas de distintas regiones y se eligieron 8 con las más altas y con mejor concentración de saponina. Las plantas han sido clonadas con cruzas dirigidas en laboratorio, donde se busca también identificar sus marcadores genéticos moleculares. Tener una huella genética del quillay e identificar además si es que hay algún marcador genético que esté asociado a la presencia de saponina, de manera que yo puedo identificar si está el marcador, voy a tener buena saponina, o si no está el marcador, no voy a tener tan buena saponina. Entonces son herramientas que nos van a permitir avanzar mucho en la mejora genética de la especie. Crear un huerto semillero para estos ejemplares es el próximo paso de este proyecto, que podría marcar un antes y un después en la industria de esta materia prima.